El Salmo 91, Papa, el Salmo 91. ¿Ese es el Padre Nuestro? Ay, 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 ay. No proteges, esto es malo. Amén. ¡Date! ¿Cuál era, Dios mío? Esas preguntas de Cultura General, ¿cómo no se va a saber el Salmo 91? No, Cultura General, pero ¿quién no la va a saber? Dígame usted un pedacito, por lo menos. El que evita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del altísimo. ¡Harina, harina, harina! ¡Harina, harina, harina! ¡Mire, viejo! No me lo ponía. No, de verdad es que me lo ponía. ¡Dale, pues! Así es. Ya, ya, mucha agua, ya, mucha agua. Por fin se va a ver blanco. Ah, yo creo que sí. A la Wendy quiero, a la Wendy quiere que meta. Ah, por fin que se va a ver. Este vino chére, maría. ¡Mira, qué gui! ¿Qué haces vos, Kiko? ¡Capa, chepa, rada así! ¡Eh! Ok, siguiente. Vos. Ok, siguiente. una ronda matemática vaya vamos con una ronda rápida multiplicaciones ok multiplicaciones cuánto es 7 por 3 rápido rápido 7 por 3 7 por 3 rápido 7 por 3 21 21 por 3 21 por 3 21 por 3 63 63 ok pase pase 63 por 263 por 2 vamos vamos 63 por 2 120 que 63 por 2 126 ok 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 este 126 entre 2 126 entre 2 entre 63 63 entre 3 entre 3 63 63 entre 3 63 entre 3 63 entre 3 63 entre 3 ay no harina 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 ¿qué preferir harina o electricidad? Ahora vamos con la ronda de harinazo y todo el que tiene harina se sale y se le queda lo que están limpios de la cara. Todo el que vaya saliendo va a pasar por la harina. Que se acelerada, que se acelerada vaya. Y esta es la ultima ronda ya. Ok, nos quedamos, nos quedamos. Ok, nos quedamos en 21 Nayeli. 21 dividido entre 3. 21 entre 3 Nayeli, 21 entre 3 rápido. 21 entre 3. 19. 19. No, no, no. 18. No, no, no. 20. 21 entre 3, Fátima! 21 entre 3, Sía. 21 entre 3. 21 entre 3. 25. 25. 21 entre 3. 21 entre 3. 21 entre 3, correcto. 21 entre 3. 20. 20. 20. 22. Cerca, cerca. Ya, sí, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Te ves 21 de 3. 21 entre 3. Te ves 21, Arama. Y te comés Otra 21 ¿Cuánto es? 21 entre 3 21 entre 3 Usa la cabeza, hija Usa la cabeza Usa la cabeza, Nayeli Usa la cabeza 21 entre 3 21 21 Nayeli, 21 entre 3 No, no, no vale No, no vale soltarla Ustedes lo aceleran a uno más 21 entre 3 Tiene 21 leones Y le dividen 3 batallas ¿Cuánto le tiran en cada batalla? ¿A qué? No le pusieron el recuerdo así Yo no lo paso Yo no lo paso Ahorita se sale El día de la semana No nos va a traer la semana A poquito, por favor Ok, siguiente, siguiente De los limpios De los limpios Vaya Ya veo que le cae de vuelta, don Pei Vaya, vamos a ver Vaya 21 entre 3, don Pei Ok, 7, pase Ok 7, 7, 7 por 1 7 por 1 26 7 por 1 7 por 1 7 por 1 7 por 1 7, no, no, no 26 No, 26 No, 26 tampoco Está cerca 7 por 1 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 Escucha bien 7, 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7 por 1 7 por 1 y él empezó inteligente aunque 17 por 17 de norma 4 7 por 7 7 por 7 7 por 7 a 45 7 por 7 la pestaña yo no cargó gracias a la a a a a a a a Ok, siguiente, siguiente Ok, vamos a ver Al gordomelo El gordomelo se lo vamos a poner fácil Gordomelo Dígame usted por favor ¿Quién es el dueño de X? El dueño de X, gordomelo Vamos, el dueño de X, Melo El dueño de X, vamos El dueño de X El dueño de X, Melo El dueño de X El dueño de X El dueño de X El dueño de X, papá El dueño de X El dueño de X El dueño de X, Lulo Digo, el gordomelo ¿Quién es quien? ¿Quién? 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 El dueño de X. El dueño de X. Shakira. El dueño de X. ¿El de Apple? Ah, ¿quién? Sí, sí, el de Apple, pero no era de Apple. De X. El de X. El de X. El de X. El dueño de X. El dueño de X. ¡Maluma! El de X. El de X. El de X. El de X. Una cruz, una cruz, Gordomero, una cruz. El de X. Sí, el de X. El de X, Melo. El de X, Melo. El dueño de X. El dueño de X. El dueño de X. El dueño de X. ¿Qué es eso? El baseicano. El dueño de X. El dueño de X. Acuérdense. X, Melo. Acuérdense. X, Y, Z. X, Y, Z. El dueño de X. Juan Pablo Segundo. El dueño de X. El dueño de X. ¿Quién es el dueño de X? ¿Qué es X? Ah, pues, pero usted no le pongo para el dueño de X. ¡Ah, Juanma! ¡Ah! Yo diciendo el dueño de X y es la X. ¿Qué está ahora? ¿Qué está ahora? No, está en Bluto, hombre. Ah, sí, me dice. El dueño de X, Melo. ¿Quién es el dueño de X? ¡Arran! ¿Quién es el dueño de X? No, ni siquiera. ¿De la red social? Pues, sí. No lo dijo, pues. ¿Quién? No, no, es el papá. ¿Qué te pasa? Elon Musk. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Pintágora! El Marquez, el Marquez que dijo, él es de Facebook. Cámbale, dale, sigue, sigue, sigue. ya vaya 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 el mandado para ríos antes se llamaba antes se llamaba antes se llamaba twitter el gordo melo ahora se llama x 2 segundos que la voy a poner fácil